Música Señora Tomasa Zedillo, primer callejón de Teralbillo, Número 40, interior 23, querida Tomasa dos puntos, el cielo ha querido que juntos vivamos la casa que vila otra vez. Promesa es promesa y no miento, te tengo ya un apartamiento, con agua caliente, dos rentas fiado, contrato forzoso de un año, cocina, recámara y baño, un poco de sala y su buen comedor. Música Está re trechula la casa, por eso querida Tomasa, Quiero que te cases con un servidor, te traes tu metate y tu ropa, cazuelas pa' que hagas la sopa, y alguna cobija para el chiforro. Hay radio pegado a la puerta, si tú hablas por él te contesta, si dices que quieren, te dicen yo soy, así ni te asomas pa' afuera, que un día se te va la mollera, te caes pa' la calle y adiós mi cano.